Hola que tal amigos de SHARE, hoy nos encontramos en Miches en la provincia del Seibo para compartir con ustedes las instalaciones del Foodrise Miches Beach Resort, un hotel que tiene casi 500 habitaciones, 5 estrellas y que se encuentra en constante expansión en este 2024 y 2025, así que los invito a que descubran estas instalaciones, acompáñenme. Cuando hablamos de Miches y turismo, todos los caminos conducen a esta imponente propiedad llamada Sunrise Miches Beach Resort, un concepto renovado que conjuga dos estructuras hoteleras, sumando una totalidad de casi 500 habitaciones bajo la línea solo para adultos hasta la fecha, donde podrás disfrutar una amplia variedad de servicios y amenidades VIP. Empezando por las habitaciones existen 5 categorías para satisfacer todos los gustos, la primera de ellas es la Sunrise Garden View. Esta es nuestra habitación en el Sunrise Miches Resort, aquí pues tenemos una pequeña y cálida bienvenida, un traguito de bienvenida, un champancito y pues como pueden ver la habitación es súper amplia, bastante amplia, con todas sus amenidades que pueden ver, y un baño de ensueño, con una vista ya, tengo un contraluz, pero bueno. También la Sunrise Swine Up. Asimismo la Sunrise Deluxe Garden View. Les voy a mostrar la habitación Sunrise Deluxe Garden View. Como pueden ver, esta es una habitación súper amplia, tiene todo el mobiliario, una habitación, una pantalla gigante, y aquí pues pueden ver las habilidades que tenemos, además de las, ah, por aquí tenemos la, bueno. ¿Qué? No tenemos la, por aquí. Aquí la tenemos, yo sabía que no se podía quedar, aquí está, vengan a ver, muy bien. Bueno, las marcas, la vean. Impresionante baño, las zapatas, y bueno. También Sunrise Junior Suite with Jacuzzi. Esta habitación es inmensa, como podrán ver, con todo el mobiliario, y un fabuloso jacuzzi, nuevecito. Bueno, una habitación King, ah, súper grande también, mobiliario por aquí. Ah, aquí tenemos las, las amenidades de, vamos a decir, de veras, cristal, todo lo de, el bar, pues. Y por aquí, un inmenso, un inmenso baño también, con un tocador y todo lo demás. Sin duda, esta es casi una suite presidencial, pero esa, la vamos a ver también a continuación. Esta es inmensa, señores. Como podrán ver, es casi una casa. Porque aquí, tenemos la habitación en el segundo piso, y tenemos doble altura, como pueden ver. Y aquí estamos en el segundo piso también, con una cama King, que es súper inmensa. Súper inmensa, como pueden ver. Y, está de más decirles, que el baño, pues, ni hablar. Es también súper grande. Se me olvidaba que aquí afuera, pues, tenemos acceso a una piscina privada, y también, un jacuzzi. El equipo de entretenimiento, trabaja día y noche, para ofrecer actividades recreativas, con presentaciones artísticas increíbles. Durante la noche, podemos apreciar un espectacular show internacional en la terraza Skylong, y luego en la discoteca hasta las 2 am. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También, ofrecen espacios como sala de belleza, un completo spa con hidroterapia y más de 5 salas de masajes. Un gimnasio dividido en 2 salones, con todos los equipos necesarios para un entrenamiento completo. En cuanto a la gastronomía, podrás degustar platos tanto nacionales como internacionales entre sus restaurantes, buffet y temáticos a la carta. El primero de ellos es el restaurante Coral Kitchen, con un buffet para el desayuno, almuerzo y cena, súper variado y con atenciones de primera. Entre los temáticos a la carta, tenemos el asiático, en el restaurante llamado Spice. También, el mediterráneo e italiano, que funciona en el restaurante llamado Mar de Aromas. El de carnes, funciona en el restaurante Smoke House. Además, tenemos un snack en cada extremo del hotel, el primero llamado Jovero Snack y el segundo llamado Snack Aqua, los cuales funcionan diurnos y nocturnos de las 24 horas. Acá siempre encontrarás algo para comer, y si no, puedes pedir el room service. Los bares, ubicados estratégicamente entre las piscinas, playa y zonas de esparcimiento, te ofrecerán bebidas de inigualable calidad. Además, encontramos una cafetería llamada The Sweet Cornet, donde la barista creará todas tus bebidas favoritas de este producto. A lo largo y ancho de este complejo, encontramos tres piscinas, una de ellas decorada con un color que nos hace pensar que está sucia, pero realmente no lo está. Y un jacuzzi en el segundo nivel, con agua calientita, abierto hasta las 2 am, y en su lateral, un bar a tu disposición. Sin dudas, para los amantes del agua caliente como yo, este fue mi espacio favorito. Es importante destacar que existe la posibilidad de realizar eventos y conferencias en salones que tienen habilitados para ello. Sunrise Mitch's Beach Resort ofrece una combinación de comodidad y lujo frente a una playa virgen de ensueño. Cualquier aplicación de navegación te podrá atraer a este increíble espacio donde podrás pasar una estadía de lujo y exclusiva. Finalmente, este hotel forma parte de un proceso de transformación gradual que lo convertirá en un binomio, o sea, en dos hoteles, solo para adultos y familiar, para a partir del primer trimestre del 2025, operar bajo la marca Marriott, con el nombre Marriott Mitch's on All Inclusive Resort. Y para esos detalles, conversamos con el Asset Management de River Beach Corp, el señor Luis Padilla, en el próximo bloque, así que acompáñanos. Suscríbete al canal.